Este miércoles 7 de diciembre a partir de las 10 de la mañana las autoridades municipales de Pérez Celedón inaugurarán el nuevo cementerio que tendrá el cantón, el cual está ubicado entre la comunidad de la ceniza y la angostura en un terreno que en el pasado iba a ser utilizado para el relleno sanitario, sin embargo ese proyecto no se concretó y ahora se hizo esta construcción importante. Precisamente ya la municipalidad puso a disposición de la población los espacios en este nuevo cementerio. Se disponen de cuatro nichos y cobran 55 mil colones por los derechos para el 2023. En esta primera etapa se disponen de 300 derechos de cementerio, así que la población interesada ya puede acercarse. Cabe indicar que ya el municipio llevó a cabo la construcción de una etapa de 218 metros lineales con capilla de 102 metros cuadrados y área administrativa de 60 metros cuadrados. En estas obras se invirtieron alrededor de 350 millones de colones, así que este miércoles se tiene previsto que se realice la inauguración.